Nosotros siempre decimos que para nosotros el Club Atlético Brown representa mucho y este año en el marco de Finaco, con el espacio que ellos nos brindan, se acercó un señor muy amable a contactarnos y bueno, con el ofrecimiento de regalarnos un caballo. Bueno, lo fuimos a ver, el caballo, bueno, más allá de que nos iba a gustar sí o sí porque era regalado, lo aceptamos, si bien, bueno, no es de los blancos como es el sueño de nuestro querido Becha, pero bueno, trabajamos un poquito entre todos, pusimos un poquito de voluntades y bueno, lo aceptamos. Cuando lo teníamos que ir a buscar, este señor me llama y me pregunta cuántos lugares tenía el carro y bueno, como era un carro grande, que siempre nos presta un amigo Oscar Romano, tenía posibilidad de traer más caballo, me dice, bueno, andate al campo de un vecino que te va a regalar otro caballo. Así que bueno, nos regalaron dos caballos, una yegua colorada que se llama Babi que casualmente es muy parecida a Estrellita, que fue la primer yegua que nosotros teníamos cuando arrancamos hace 10 años y que bueno, falleció. Y el otro caballo que se llama Lucero y que es un caballo negro con un porte bastante importante, la verdad que estamos muy contentos. Así que bueno, agradecer a la familia Baudania y a la familia de Giovanni de San Mariano que bueno, nos han regalado estos dos caballos, la verdad que es un gesto porque es un desprendimiento familiar, porque en el caso de Lucero, la nena estaba muy feliz, una nena de 8 años que yo le dije, vení a verlo cuando quiera y me dijo, tomé yo la decisión con mi papá de regalárselo. Queremos pedirle a la comunidad que los que tengan revistas, vamos a estar necesitando las revistas estilo cara, gente, que son de hojas duras, vamos, el que tiene revista para descartar y que nos quieran acercar, vamos a estar necesitando para realizar algo ya para Navidad con todos los chicos.